Marito Renos Me cansé, me cansé de buscar En otros besos los labios que no son los tuyos Miento y digo que no la voy a ir a buscar Pero al poco tiempo voy yo a buscarla Otra vez a buscarla, otra vez a buscarla La sobiedad viene a buscarme Siempre tarda y no aguanta Si eres un romper y va Y no te ságrime, porque siempre acarime Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del bar y me limpió de todo por ella Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del bar y me limpió de todo por ella Me quitó del bar y me la fue tu bar y sin ti soy un pobrecito millonario Por las redes te vi una foto en París Y yo como loco deseando estar ahí Te miro y no sé lo que piensa Es que yo tengo la mente perversa No quiero imaginar lo que no sea Te miro y no sé lo que no sea Te miro y no sé lo que piensa Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del bar y me limpió de todo por ella Y una vez más Y una vez más Me quitó del bar y me limpió de todo por ella Pero si estuviera ella Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del bar y me limpió de todo por ella Sé que tiene ganas de montarte encima de mí Y decir mi nombre Me encanta cuando me hablas con tu tonito de mala Y dime dónde Quiere que de nuevo te lo haga Pero nena no digas nada Yo sé que tú Quieres lo mismo que yo Porque yo sé que cuando estás en la camita Tú solita te mojas Yo sé que tú Sientes lo mismo mi amor Porque siempre que no respondo a tus mensajes Te hacen la que te enojas Y es que tú quieres rápido y lento Suave, violento Quiere que le dé Pero que no se entere nadie de tu movimiento Siento su aliento La paso a buscar de noche Y en la cama le damos hasta que se haga de día Mami como Roger y María O como Raúl y la Rosalía Estaba con otro y era mía Cuando se venía, bebé Entramos a la habitación Y la imagen se perdió en el humo Dice que nunca aprendió Pero que va a fumar si yo fumo Yo sé que tú Quieres lo mismo que yo Porque yo sé que cuando estás en la camita Tú solita te mojas Yo sé que tú Quieres conmigo mi amor Porque siempre que no respondo a tus mensajes Te hacen la que te enojas Me leíste Se me puso encima como un satélite No dijo que no la besé que la invité Y como no recuerdo su nombre le digo bebé Tanto anoche en la oscuridad Tartarte una vez más Que hago todo lo que te gusta pa' que me llames mañana Tartarte un poco más Pero vale la pena si tú quieres que te vayas Te calmo los dolores como un IBU Encima de la mesa le hice mi menú A veces me han querido que te comí de nuda Si no puedes solita yo te doy mi ayuda Sabes bien ma La hora que voy a llamar de nuevo Tu cuerpo está caliente ma Y yo siempre ando prendido fuego Déjate otra vez bebé Y repitámoslo de anoche Sabes que se lo hago bien Sea en su cama o en mi coche Yo sé que tú quieres lo mismo que yo Porque yo sé que cuando estás en la camita Tú solita te mojas Yo sé que tú sientes lo mismo mi amor Porque siempre que no respondo a tus mensajes Te hacen la que te enojas FMK Big One Roo Rush El King Baby Dímelo a ti mami Lit Kila Eh Tienes con el mundo baby Eh Fifty One Lo del espacio mami Lo del espacio mami Este party no termina Y en la casa está Argentina Ey Tamo tamo Sato MK Carita de buena con ojo de gata No tiene antecedentes pasaron la data Lo hace de casa Nunca se delata Todo lo que gata lo hace con su plata Y sale pa' la calle bien perra Con esa canción que suena y que le reserva Porque sale pa' la calle bien perra Tiene una loco a todos los perros la quieren morder La guacha salvaje No va con vueltas cero caretaje Yo la miré y conmigo la traje Quiero correrle todo el maquillaje Yeah Le gusta bailar bien pegadita Mientras que el apoyo le agarre la cinturita Siempre pide mari Pa' ponerse crazy Me pone anestesi Cuando veo esas nalgui Si tiene novio y quiere vacilar igual No importa nada Siempre se porta muy mal Lo hacemos tranqui Nadie se va a enterar Vamos pa' casa De ahí sabe y bien calla Vámonos mami Tranqui sin testigo Después de laftera la gatita yo la castigo Se vuelve una nazi Se me pone fácil Siempre buena nena conmigo Nunca está nasty Ella es mi shorty favorita La que mi cuerpo necesita Me encanta su figurita Cuando se quita la ropita Porque la guacha salvaje No va con vueltas cero caretaje Yo la miré y conmigo la traje Quiero correrle todo el maquillaje Yeah La guacha salvaje No va con vueltas cero caretaje Yo la miré y conmigo la traje Quiero correrle todo el maquillaje Me choco con ese burrón Pega como un trago de ron Me lo mueve como en TikTok Mami con esa actitud Sobo Más yo sé que tú quieres Que te saque el bandalón Mientras entramos en calor Que yo hago tu tiburón Comiéndote tu ese totito que Más yo sé que tú quieres Con piloto me gusta que está caliente Retumando el bajo más de 120 Ángel Nicolás 18 Rompiendo en la casa Quilates Dakos Music Dakos 18 Quilates Exacto Seguimos haciendo mierda buena La Coupe Que bueno que te veo De nuevo Mi cielo Sé que llame primero Pa' vernos Pa' comernos Morte Yo no me olvido de ti Tú tampoco de mí Ay dime quién se olvida Del polvo de su vida La Coupe Yo no te elegí Mi cama fue Siempre guay Tú llegaste aquí Yo te miré Yo te escogí Yo no te elegí Mi cama fue Siempre guay Tú llegaste aquí Yo te miré Yo te escogí Me como a una Me como tres Pero ninguna Me lo hace como es Tú eres testigo Naciste para estar conmigo Quédate el weekend entero Enrolamos y fumamos primero La nota en el cielo Y tu ropa en el suelo Baby Tú solo llegaste Yo no te invité Tú no tienes límite Y ahora ponerte eso pa' mí Sola te pusiste Yo no me quité Yo te lo facilité Y te lo llevaste gratis Ahora como olvido Esa bellaquera Frente al espejo Pa' que te vieras Una alza de script Pinta noche entera No eres el oficial Pero tampoco cualquiera Mami Mostaza Yo no te elegí Mi cama fue ¿Quién briego ahí? Tú llegaste aquí Yo te miré Yo te escogí Yo no te elegí Mi cama fue ¿Quién briego ahí? Tú llegaste aquí Yo te miré Yo te escogí No Acá estoy Most Mostaza La imita cita Y sigue, sigue sonando La cupé Y que flote Papá Si tú supieras que me pasa Cada vez que te veo Quisiera confesarte Que todavía tengo el video No Mis emociones me dominan Cada vez que te veo Te veo cerca y ahora mismo A veces siento tan lejos Quédate el weekend entero Enrolemos y fumamos primero La nota en el cielo Y tu panty en el suelo Baby Yo no te elegí Mi cama fue ¿Quién briego ahí? Tú llegaste aquí Yo te miré Yo te escogí No Yo no te elegí Mi cama fue ¿Quién briego ahí? Tú llegaste aquí Yo te miré Yo te escogí No Acá estoy Most Mostaza La M y la Z La M y la Z Y sigue, sigue sonando La cupé Y que flote ¡Opa! Ya, 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 ya Ya, 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 ya La M y la Z Dice Una noche más Y copas de más Tú no me dejas en paz De mi mente no te vas Aún sé que no te voy Ay Pensaré en ti bebé Pero cuando bebo Yeah, ya, ya, ya Me viene tu nombre En tu cara En tu cara Tu risa y tu pelo Ey, dime dónde tú estás Que yo Un puerto y cojo un vuelo Ya, 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 ya No me busques en el Instagram No me busques en el Instagram Mami, búscame en casa Pa' que vea lo que pasa Ey, si tú me pruebas Te casas Ey, ese cabrón Y te abraza Solo por tocarte Pero ni me atrevo a textearte Tú con cualquiera Un fila aparte Mami, tú eres aparte También tienes Un culo bien grande Eh, eh, demasiado grande Y ya lo tengo estudiado Ya mi hijo me la dúo Y en la cara me lo tatúo Aunque sé que no te voy Ey Pensaré en ti bebé Pero cuando bebo Yeah, yeah Me viene tu nombre En tu cara Tu risa y tu pelo Ey Dime dónde tú estás Que yo Por ti cojo un vuelo Ya, yo, la, guli, le llego Yeah, yeah Mostaza en la casa La M Y la Z No me busques en el Instagram Mami, búscame en casa Pa' que vea lo que pasa Ey Si tú me pruebas Te casas Ey Ese cabrón Y te abraza Solo por tocarte Pero ni me atrevo a textearte Tú con cualquiera Un fila aparte Mami, tú eres aparte También tienes un culo bien grande Ey Es demasiado grande Y ya lo tengo estudiado Y a mí no me la dúo Y en la cara me lo tatúo Aunque sé que no te voy Ey Pensaré en ti bebé Pero cuando bebo Yeah, yeah Me viene tu nombre En tu cara Tu risa y tu pelo Ey Dime dónde tú estás Que yo Por ti cojo un vuelo Ya, yo, la, guli, le llego Yeah, yeah Mostaza en la casa La M y la Z Yo, yo Yo, yo No desperté No estaba más a mi lado Pensé que suerte Por fin esta historia Se ha acabado Luego me desenvolví Y no te dije ni sorry Y ahora estoy ganando Más que tú Con solo una story Voy a romper el aire Contra mi nena Llegamos justo Pa' la hora de la cena Todo lo pesado Morriendo pa' la pena Vamos a partir La cena Todas están ready Pa' mover el culo Vienen de cinco Los rechazos odiando De que sospeca No me queda ninguno Tu cojo Ni profundo Vamos a ir pa' romper La discoteca Manos arriba Las que pongan Pa' que prendan Ey Allí que se quede Lo falso En la puerta Esta noche Piso farno Bien perra Esta noche En el tele Noche por fin Súbenle Cuando está mirándote Desde atrás Me veían Una chácate La noche Sería paleta Dale paleta Toda la noche Intera La vida Es una No, no te esperas Todo se cura Cuando pereas Dale está Bajo Debe sin Voy a romper El baile Contra mi nena Llegamos justo Pa' la hora De la cena Dolpho pesado Corriendo con la pena Vamos a partir La escena Toda tan ready Para mover el culo Vienen de cinco Los rechazos odiando De que sospeca No me queda ninguno Tu cojo Ni profundo Y se guau Ya saben Quien ha llegado Llegó la lady Con toda su baby Ey Y el rock Cuscomita Todo se guau Ya saben Ya no ha llegado Llegó la lady Con toda su baby Y el chileco Comenzaba Y yo me desperté Aparte No estaba más a mi lado Pensé que suerte Por fin esta historia Se ha acabado Luego me desenvolví Y no te dije ni sorry Y ahora estoy ganando Más que tú Con solo una story Voy a romper La risca Entre mi nena Llegamos justo Que la hora de la cena Bufo pesado Corriendo por las ganas Vamos a partir La escena Toda tan ready Para mover el culo Vienen de cinco Los rechazos odiando De que sospeca No me queda ninguno Tu cojo Si lo uno DJ Nefe La J y la M Díselo Yonamix Me ven Me ven Me ven No sé si habla mucho español Si entiendes cuando digo mi amor Comerlo sin entender no es mejor Solo tenemos que gustarnos ¿Quieres que caigan tentaciones? Mira como me pone Ese acento que tienes No entiendo mucho pero vente Baila, 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 baila conmigo Baila, baila Que yo te sigo Baila, 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 baila Baila, 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 Matías Emanuel Baila conmigo 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 Mi condición enamorado Locamente de una chica que hoy extraño Y en otra mente me hace daño Sería una pareja de baño Cuanto te extraño Mi condición me enamoré precisamente De una chica que no es mía Y mis amigos no sabían Y a mí todo el mundo me decía Pasaría, me dejaría Se me dieron solo 24 horas Yo las aprovecho Juro que yo voy a hacerte cosas Que nunca te han hecho Que yo me cansé de ser amigo con derecho Yo tal vez no te merezco Pero no hay ni que decirlo Si nos juntamos, seríamos la pareja del siglo Con ella que apela me da con introducirlo Una baja de doble filo Vamos y los videos medio con reproducirlo Me lo decían, yo los ignoraba Simplemente todas las que duelen a nada Se vacía y a los ojos las miraba Yo nunca creía que el amor ceraba Mi condición enamorado Locamente de una chica que hoy extraño Y no tenerte más de daño Sería una pareja de baño Cuanto te extraño Y cuando te enamoré precisamente De una chica que no es mía Y mis amigos no sabían Y a mí todo el mundo me decía Pasaría, me dejaría Hoy dice que llega después de las doce Después de las doce Después de las doce Y andan camionetas que parecen troce Que parecen troce Que parecen troce Ella manda el culo pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Siempre le da al vino y a las cinco doce Y a las cinco doce Y a las cinco doce Tiene flow medio retro a veces usa bajan Tiene pal de envidiosa pero no se la alagan La botella bajando la nota subiendo Y a mueve ese culo pa' ver que la está viendo Los bragos le llegan sin estarlo pidiendo Yo hablando mela y muchas mela comiendo La noche está pa' party pelea No juega pelotas pero bichea No vende droga pero to' adentro se lo capean Se hizo la dictadura Mesa se le blanquea La olimpi siempre linda No pepea Eso es normal, eso es rutina Dice que a veces son las más finas Echarle premium, le gusta la gasolina Fuma y se pone china Me caso si chinga como cocina Me llamo a mi culo pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Siempre le delfino y a las cinco doce Y a las cinco doce Y a las cinco doce Te llamo a mi culo pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Me llamo a mi culo pa' que se lo gocen Y a las cinco doce Y a las cinco doce Yo estoyまた는 en floor Siento la necesidad Vives dentro de mi cabeza Pero en mi pieza no estás Hey, mami, siento que estoy enloqueciendo Que tú no me llamas, será que ya no me necesitas Papi, yo te necesito, si te lejos tú yo no recito Pero papi quiere ahogarte, si tú lo estás por matarme Mátame, yo también te necesito, hice una canción pa' que volvemos pegadito Cuéntrala pa' ver, si tú lo quieres, hey, solo si quieres No es que nos quise contigo, pero me va mejor si esta y me olvido No creo que yo no pienso, yo, hey, 그래요, tu, oh, oh Lo nuestro que estamos hermanos, y anoche Si fuiste tú, si fuiste yo, me duele tiempo Pero nada, como irgendwannxs, sabes que esto surest Qué rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo, yo mire y tú me entendiste Cuando las ganas inciden, no se pueden aguantar Baby, ya estamos solos, nadie molesta Como me miran tus ojos, la bellaquera revienta Baby, hoy te voy a chingar, que el oído va a gritar Siempre me vas a amar, es que soy el dueño de toda tu parte Baby, hoy te voy a chingar, voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a matar, hasta que te vengas nos voy a quitar Baby, ya sé que tienes ganas de montarte encima mío y decir mi nombre Me encanta cuando me hablas con tus tonitos de mala y dime dónde Tienes que de nuevo te lo haga Pero nena, no digas nada Yo sé que tú tienes lo mismo que yo Porque yo sé que cuando estás en la camita tú solita te mojas Yo sé que tú sientes lo mismo, mi amor Porque siempre que no respondo tu mensaje te hace la que te enoja Es que tú quieres rápido y lento, sabes violento Quieres que le dé pero que no se entere nadie de tu movimiento Siento su aliento, la paso a buscar de noche y en la cama le damos hasta que se haga de día Mami como Roger y María O como Rao y la Rosalía Estaba con otro y era mía Le compré unos pantingos y no pa' que modeles Un perfumabón, ay, que rico huele Ese culito es mío, ay, que rico huele Ese culito es mío, ay, yo tengo los papeles Ese culito es mío, ay, yo tengo los papeles Todo lo que yo te haría Si el reloj no diera más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no diera más tiempo No hizo nada mal, pero quieres que la castigue Y me como una muñequita de anime Como una serie pegada viéndome Sigue y yo loco con verla mordiendo en la cojina Baby, tú me matas ¿Qué te pasas? Con esa foto cierta tú te apagaste Te voy a darte lo que te levanta Cuando te vuelva a ver Te voy a amarrar a la cama Mi lengua portugués Me gusta tenerte al de pala Tú no puedes mentirme Yo sé que a mí tú me amas Tú me debes algo y lo sabes No dejemos que esta noche se acabe Que nadie sabe Baby, me gustaría Comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no diera más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no diera más tiempo Hola, what's that? No cap in my caption Got a little body and she talks over the attic Cause I got a little thing for when a bitch get ratchet The Ratchet's out of stone Estoy en la mexicana con tremendo flow Tengo todo el control Iscribete los ojos Baby, let's go, 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 go Hola, what's that? No cap in my caption Got a little body and she talks over the attic Got a little thing for when a bitch get ratchet The Ratchet's out of stone Estoy en la mexicana con tremendo flow Tengo todo el control Los cerros, los pocos, te doy las dos APD, perrito malvado, agarras caravana, volvés remamado El perrito se fue de casa, en pleno brindar de la luna Porque había una perra en calla, que quería que pique alguna Los piernas a la fuga por las vías, se notaba que arrancaba ya la gira Las calles del barrio ya lo conocían, se sabía que mañana no volvía Mi perrito malvado, ay no serás así Mi perrito malvado, ay no serás así Te salgo la correa, dime que decir Te salgo la correa, dime que decir Si me sueltan la correa, yo arranco pa' la carrera Donde están todas las perras que me mueven su cadera Este ritmo es suavecito pa' que baile despacito Yo me tiro despacito mientras el rol es despacito De noche yo la cruzo por el barrio y en la esquina Están los rochos pero ya le da sin miedo Y baila cumbia porque no pasa de moda Cuando yo la vi me rescaté que es una loba Acá de resperro cumbia 420 pa' los negros La vi moviendo la correa Me la acerqué pa' poder decirle hola El barrio se fue corriendo cuando vio mi testora Le dije, mami, entonces vamos ahora ¿Qué pasa en las horas? Con gato no compito Allá le gusta el teclado de pavito Y lo baila en la esquina tomando un vino tinto En el paredón que copamos los compañeros Con un mañanero Negro cumbiero Mami, hoy nos vamos de parranda Y haciendo la pistola vacilando una cumblamba El que quiera jedearla que caiga que la noche es larga Siempre la llevo al cero Conmigo que más ella cantará No se estresa y coge vuelo porque yo no la cero Y cuando estamos en el bar yo no tengo que decirle Solita no peyeron Sabes dónde poner sus manos Los pa' mi puto debe y con eso no la dejo Desde hace el tiempo tengo el estero Yo le llamo a la gente porque la reparta Dicen que el amigo hace lo que no cree En el barrio de nadie sabe lo que pasa Son la gana de piel Y soy la razón por la que yo llegué a la paz Dicen que el amigo hace lo que no cree En el barrio de nadie sabe lo que pasa Son la gana de piel Y soy la razón por la que yo llegué a la cara Big Apple Omar, algo anda mal Precisa el bol de la previa Remarija, toma todo lo que venga No me importa una jet, no me importa una mierda Se me acerca la mesera, dice manzana, pedí todo lo que quieras Y digo wow, no tiene sentido, ¿qué ha pasado? Saquieron tema y están todos desquiciados Los chajos coronados y la mente es picao Se anda diciendo el que manzana está pegado Y digo wow, no tiene sentido, ¿qué ha pasado? Saquieron tema y están todos desquiciados Los chajos coronados y la mente es picao Se anda diciendo el que manzana está pegado Soy bien sencillo, pero bien pillo Conmigo de borracho, la guacha van hasta el piso Hoy yo estoy sin compromiso Y como siempre estoy activo Un alto que se me pega porque sabe que el perro se hace duro Sin disimulo, tirando los pasos prohibidos o seguros Hasta que no bailes, que se quede viendo el gruno Y si no hay jugo, se toma apuro Y tomamos del pico, pico, pico Quedamos hasta el pingo, pingo, pingo La vida bailo changuito, to, to, to Bailando pegadito, to, to, to Y tomamos del pico, pico, pico Quedamos hasta el pingo, pingo, pingo La vida bailo changuito, to, to, to Bailando pegadito, to, to, to Y digo, wow, no tiene sentido Sago pa' la calle arrebatado, se pico Par de paca en la agua entera, mami chula se pico Hasta que amanezca me voy de Paris Saint Cuando se pone en el party se mueve Flow tiburón Moviendo el burrón y prendiendo un blón Moviendo el burrón y prendiendo un blón Ella busca un tiburón que le haga blón, blón A eso creo yo tengo mi pañón Par de creepy en la bantera y esta mierda se pico Co, 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 ey Par de creepy en la bantera y esta mierda se pico Co, 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 co Co, 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 co Yo soy una mezcla de ratatá con raca-taca. Si quieres probar, dale prueba. Ella es lo que pide. Es lo que pide esa gata, mulata, mulata. Toco a la lata, pero pesata. Y si esa gata, derremata. Antes sacude, maltrata. Y de esa gata, mulata, pulata. Toco a la lata, pero pesata. Y si esa gata, derremata. Desacude, desacude, maltrata. Entonces vamos a darle bocata a la mulata. La que mata en el raca-taca. Pero no le pete cualquiera. Si la quieres pa' un tel, 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 pa' un tel. Si la quieres pa' un tel, 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 pa' un tel. Me pasé el alcohol y justo me escribiste toma mi dirección. Dile a tu amiga que la seguimos en mi casa. Tengo el party preparado en la terraza. Y hoy con lo mío andamos puestos pa' la casa. Metamos uno a mis piezas, vamos a ver qué pasa. Prende la cámara y hagáme una pic. Que si la sube, baby, te doy retweet. Yo no soy Bad Bunny, pero estoy en mi pic. Te doy despacito porque tú eres un hit. Yeah, yeah, yeah. No te voy a dar bola si la pones inquieta. Ella no es Karol, pero tiene una chupeta. Siempre estás en línea cuando le invitan de fiesta. Pero si le habla a su novio, ya se desconecta. Y me dijo que Balvin la llamaba un videoclip. Y que un par de jugadores la comentan en el feed. Dice que tiene dos casas en Playa, Puerto Rico. Sáqueme una pic, pero dándone un pico, baby. Tengo un short de MLS, una chaqueta de regreso. La llamaron pa' la tele y dijo que ni ella aparece. Ella es maleante, se viste elegante. Combina la cartera con la Nike y los colgantes. Ponte Luna Tic, ponte Erotic. Que en esta casa tu culito es Trending Topic. Llámala Nati, que ando con Gotti. Ven, prende la cámara y hagáme una pic. Eh, si la sube, baby, te doy retweet. Yo no soy Bad Bunny, pero estoy en mi beat. Te doy despacito porque tú eres un hit. Después prende la cámara y hagáme una pic. Eh, si la sube, baby, te doy retweet. Yo no soy Bad Bunny, pero estoy en mi beat. Te doy despacito porque tú eres un hit. Ya, ya, ya. Yo me paso, mami. Me pasé de alcohol y justo me escribiste. Toma mi dirección. This is the big one, baby. Tordi, FMK, baby. Los de la casa, eh. Los de la espacio, mami. De Naco el mundo, baby. Cristo igual, dale hasta abajo. Este pariño termina. Y en la casa está Argentina.